saludos en este vídeo veremos la solución al ejercicio de funciones bodegas este es un ejercicio de nivel básico con una complejidad simple bien vamos a nuestro navegador para descargar el ejercicio y vamos a ir al sitio web excel free.bible.com una vez en el blog vamos a la sección de ejercicios y vamos a la subsección básico aquí buscamos los ejercicios correspondientes a funciones y descargamos el que corresponde a bodegas pulsamos clic en el enlace y aquí en esta página descargamos el ejercicio aquí en la parte superior en el botón descargar pulsamos clic y guardamos el ejercicio yo guardaré en el escritorio aceptar vamos al directorio donde lo guardamos abrimos el archivo y aquí en este archivo tenemos un pequeño enunciado que debemos desarrollar con respecto a estos datos que se encuentran en la hoja con este nombre como lo vemos aquí bien lo que nos dice el enunciado es que debemos contar el número de productos vamos a datos el número de productos lo tenemos aquí en la primera columna el número de productos tipo e que se vendieron en la zona norte provenientes de la bodega central es decir debemos contar de esta columna productos todos los que correspondan a e de esta columna zona todos los que correspondan a norte y aquí en bodega los que provienen de la bodega central es decir aquí debemos contar todos los que tengan e norte y central y debemos contar esta cantidad porque fue la cantidad de productos vendidos muy bien vamos a en enunciado y aquí hay una observación indicando que se debe hacer por funciones pues es el objetivo de este ejercicio ya que hay muchas maneras de hacer de resolverlo pero el objetivo de este ejercicio es aplicar funciones muy bien para este ejercicio hay que aplicar la función sumar puntos y punto conjunto porque porque debemos sumar respecto a un rango que es nuestro primer argumento y el criterio es respecto a otras columnas y depende de varios de varios criterios por eso tenemos aquí tres puntos suspensivos al final de la función sumar puntos y punto conjunto bien nuestro primer argumento es rango de suma es decir con respecto a qué columna vamos a llevarla vamos llevar a cabo la suma vamos a datos y es con respecto a cantidad pues nos indica la cantidad de productos que se vendieron vamos a seleccionar esta columna a excepción pues evidentemente de la etiqueta de columna c2 en este aquí en c2 pulsamos la combinación de teclas control shift y la tecla construcción hacia abajo para seleccionarlo todo rápidamente pulsamos clic acá en la barra de fórmulas punto y coma o cualquiera que sea nuestro separador de lista predeterminado en mi caso punto y coma y ahora nos dice rango de criterio 1 es decir el primer criterio pues nuestra primera columna de criterio corresponde al producto ya que debe ser tipo e seleccionamos a 2 seleccionamos toda la columna recordemos control shift y la tecla con dirección hacia abajo punto y coma ahora tenemos el criterio 1 cual es el criterio respecto a esta columna pues que sea tipo e vamos a poner entonces entre comillas igual y cerramos comillas punto y coma ahora vemos que se nos amplían más los argumentos ya como están en paréntesis cuadrados pues son argumentos parámetros opcionales pero nosotros lo necesitamos ya que tenemos que escoger también respecto a la zona y y a la bodega me envían aquí nuestro rango de criterio 2 puede ser zona seleccionamos zona celda b2 control shift la tecla con dirección hacia abajo punto y coma nuestro criterio va a ser aquí entre comillas vamos a decirle que tiene que ser igual a la palabra norte y nuestro tercer criterio y nuestro tercer criterio se amplía nuevamente aquí nuestros argumentos nuestros parámetros va a ser respecto a la bodega y seleccionamos la celda e2 control shift la tecla con dirección hacia abajo para seleccionar toda la columna rápidamente punto y coma y entre comillas vamos a poner que aquí tiene que ser igual a central pues es lo que nos pide el ejercicio cerramos pulsamos enter y vemos que aquí tenemos el resultado nos contó rápidamente con esta sencilla fórmula y muy útil todos los que corresponden a tipo e respecto a dos criterios respecto a tres criterios pues es tipo es el producto el tipo de producto la zona y la bodega bien y eso es todo para resolver este ejercicio muy sencillo bastante básico pero fundamental para aquellas personas que están comenzando a utilizar excel bien como dije primeramente este ejercicio se puede resolver de múltiples formas y el objetivo aquí era hacer la por funciones pero vamos a mostrar otras dos opciones para ilustrar simplemente otros dos casos primero va a ser una tabla dinámica vamos aquí a datos y aquí en datos vamos a crear una tabla dinámica vamos a la pestaña insertar vamos al grupo tablas tabla dinámica decimos hoja de cálculo nueva hoja de cálculo aceptar renombramos esto como tabla dinámica aquí vamos a llevar cantidad al área de valores vamos a llevar producto al área de columnas vamos a llevar zona aquí al área de filas y vamos a llevar bodega aquí al área de filtros vamos a filtrar aquí en la zona por norte vamos a filtrar aquí en columna por el tipo de producto que sé y vamos a filtrar acá arriba en el área de filtros por central y vamos a quitar acá estos totales y ya tenemos aquí el mismo valor bien si no conocen tablas dinámicas pueden dirigirse a la serie de cada tabla dinámica donde se explica en detalle todo respecto a esta gran función en Excel a esta gran opción bien y vemos que aquí tenemos pues la misma el mismo resultado 602 vamos a enunciado y vemos que corresponde al mismo otra forma de llevarlo a cabo vamos a duplicar esta hoja pulsamos control y pulsamos clic encima de la hoja y arrastramos hasta otro lugar para duplicar la hoja voy a llamar esto datos estructurados enter voy a mover hacia acá y aquí vamos a pulsar la combinación de teclas control shift l y que sucede nos pone filtros en las etiquetas de columna es exactamente pues el muy parecido al procedimiento de otra dinámica solo que pues lo hacemos con autofiltros y lo mismo pues vamos aquí seleccionamos el tipo de producto que se vamos aquí a zona y aquí en los filtros vamos a seleccionar norte que es el requerimiento y finalmente aquí en bodega seleccionamos únicamente central nos vamos vamos a seleccionar todo toda la columna cantidad la seleccionamos por completo y una vez hecho esto nos dirigimos a la barra de estado y vemos que en suma está la respuesta que corresponde a 602 bien muchas gracias por haber visto este video tutorial este ejercicio de funciones utilizando la función sumar.si.conjunto vimos un pequeño ejemplo un pequeño ejercicio si te gustó dale like suscríbete al canal déjanos comentarios muchas gracias por haber visto este video chau no